No, 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 Galisandro, presidente con Galisandro. Con Galisandro, porque todos tus problemas se solucionan con Galisandro. Qué peo para mí eso no hizo. Y no, era en el tono que no era. Lo único que hacerte Fue en el DRO Que estaba en Sol, el resto no Bueno, familia de la gente de Salsera Vota por Galisandro En el chat, vota por Galisandro Galisandro el corazón Del pueblo No, no Galisandro no del pueblo No, no Vale, vale Para la gente de Salsera Para la gente de Salsera Y amante de Los Matos No, Los Matos Hacemos este tema, brother Que a ti te gusta mucho Que además te queda muy bien Está bien, está bien Lo hacemos en el tono original Porque está Galis conmigo, Galis no le hace falta nada Yo le bajo tres tonos a todas las canciones Ana, gracias Gracias, Canela, gracias Así Rijo Va Te quiero así Deliciosa y sospecha Porque creo en tu palabra Sí, está bien Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque tenerte a mi lado Me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Porque el amor Ok Cuando es verdad Sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Y ay, vieje Tu amor me hace vieje Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Yeah Ven, dulza me encanta Yeah 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 Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh Me vence Me amarra Eh Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así Tan precisa equivocar Con tus detalles que mata Porque tenerte a mi lado Me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así cuando tú ríes Y cuando callas Porque al caer me levanta Rory Porque mi voz y mi espíritu se agita Cuando dices que me amas Porque tu amor Como es verdad Me vuelve el alma Me despierta los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Ay, bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor Yo vi, yo vi Yo vi Yo vi Yo vi Me vence, me amarra Eh Y que pasó Oye Con salserí Con mucho swing Con mucho swing Si lo vimos, vimos Ronnie Lory Wolf Muchas gracias a yo mi Ronnie Muchas gracias a ti Ana Muchas gracias a Anabel Muchas gracias a todo el mundo Ay, como te quiero Ay, como te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro Y es que me vuelves loco Mi amor Y tú sabes que sí Ay, 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 yeah Ay, ay, yeah Ay, 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 yeah Tu amor me hace bien Tu amor